Desde el principio lo venimos diciendo y voy a empezar hablando muy claro como siempre el presidente de la Unión Deportiva de la Vida no está a la altura de este club lo siento, es así ¿Pero el presidente qué culpa tiene? Pues muy fácil, porque el presidente no puede salir a justificar nada A ver, yo he hablado con el presidente y él y a mí me ha convencido que no hay otra parte Lo que es el presidente serio de un club, lo que tenía que haber hecho es decir, vamos a estudiar el caso vamos a ver el vídeo Ellos han antepuesto Aquí el que tiene que actuar es la ciudad autónoma que es dueño del club Las élos han antepuesto los intereses deportivos tal cual la disputa de los play-offs de acceso que es el objetivo que se marcaron ¿Ah sí? No, no está marcado si ponga algún directivo ¿Cómo que no está marcado? ¿Por qué lo dijeron en rueda de prensa el primer día? No, no, pues ya Perdona, perdona que es cierto lo que está diciendo Si entramos en play-offs si quiere te leo el tweet Si entramos en play-offs A lo mejor el directivo no tiene dotes proféticas Que es verdad que evidentemente la ciudad autónoma tendría que haber entrado como De oficio De oficio, perfecto Ahí tiene la viceconsejera Perfecto Eso me parece perfecto Pero es que el consejero del prensa Pero es que tiene una directiva Y es que además A esto Si entramos en los play-offs Cuando ya se lo ha olvidado Cuando ya se lo ha olvidado Que dijeron a principios de temporada ¿Eh? Que hay que estar sí o sí Si no es un fracaso Encima el presidente De la Unión de Portia Manilla Le pone un me gusta Pero es que le pone un me gusta A todo aquel Que ha querido defender Pero no vayamos A discutir de lo obvio En la Unión de Portia Manilla Está en posición de play-off Señor Esto que tiene que hacer En vez de hablar tanto Y cambiar tanto el argumento En los distintos medios de comunicación Es hacer una asamblea Informar a los socios De las cosas importantes Eso es lo primero Que tiene que hacer Un presidente serio Ojo Que preside el club de cano De la segunda B Del grupo cuarto ¿Vale? Eso por ahí Y si quiere ahora Entramos en la materia Deportiva No, no, no Un presidente Que ha bajado la deuda En un millón y medio de euros Por ejemplo Perdón Aquí hemos dicho Que en mayo Sin ser adivino Se le aprobó Todavía no presenta Las cuentas actuales Pero las que presentó Se le aprobaron Se dijo aquí Porque Ramón y yo Somos socios Estaban y se le aprobó Y yo pregunto Yo pregunto a los dos Siendo socios Es adivino Si sabía lo que iba a pasar Siendo socios Como sois ambos dos Y a vida cuenta De este Ridículo espantoso De los dos jugadores Espantoso Ridículo Y mira que estoy generoso En el término Me decimos el ridículo En mi cabeza Hay otra cosa En mi boca Hay bien distinto Estamos siendo muy educados Por eso Vos dos siendo socios No habéis Porque no habéis escrito Ramón A la junta directiva Pidiéndole explicaciones Tenéis derecho legítimo Pagáis todos los meses Pagáis doblemente Como socios No sé si se paga mensual O anual No, no Anual Vale Pagáis doblemente Anual como socios Y anual con vuestro impuesto Evidentemente Doble Evidentemente Como todo el mundo ¿Por qué no hay Un instinto atento Al señor presidente Para que le dé explicaciones? Mira yo O convoca una asamblea Yo creo que Que hay un dato Que demuestra Que este tipo de cosas Pues Por desgracia Por desgracia La junta O la mini Junta directiva De ese club Porque es una mini Dígalo No diga Pues hace las cosas Como le da gana Y yo pongo un dato Que yo creo que Todo el mundo Estará de acuerdo conmigo ¿Alguien sabe todavía Lo que se recaudó En el partido Del Real Madrid? ¿Alguien lo sabe A esta altura? Entonces tú querés Que nosotros Si mandamos una cartita Ahora, perdona Con lo que se ha montado Que es para que Ellos directamente Ellos directamente No hayan sacado Poniendo unas excusitas Por Dios Si es que ha sido Tú lo has dicho No es ridículo Te voy a repetir No, ha repetido No, ha repetido A mí el argumento Que diga el presidente Que lo que ya Mira Los argumentos Que del presidente Yo creo que ya A esta altura Para yo un socio El 230 Son increíbles De todo lo que Ellos me dicen No me creo Ningún argumento De este señor Déjame que te lo diga No, no, no te lo voy a dejar No, no lo vas a ver Porque no creo No, no quiero yo Ningún argumento De este señor Hemos hecho No el ridículo Vergonzoso La imagen De nuestro equipo El equipo De los meliguenses Jolín Demasiado que ya ponemos Un millón Casi 500 mil euros Por parte De la ciudad autónoma Del gobierno De esta ciudad Como para que Del gobierno Del gobierno No Del gobierno De esta ciudad De los ciudadanos No, no Lo pondré el gobierno Pero el dinero De los ciudadanos Cuidadito No, no me confundo Yo no me confundo El dinero es de todos Pero ya demasiado Que ya se le pone El dinero Que se le pone ¿Eh? Para que todavía Todavía la argumenta Y dé excusa A una cosa Que es imprescindible A la excusa Del presidente No me vale Tiene peso No tiene peso Ninguna persona Que no da los números Y te quita Dos jugadores de encima Que no Aquí nadie ha dicho Que se quiten Dos jugadores de encima ¿Qué se hace? Yo he dicho Que aquí quiten No, yo Estoy preguntando Pues yo no Yo no Yo perdona Disciplinario Perdona Porque se vea el vídeo Que se estudie Y luego Si le tiene que aplicar El reglamento disciplinario Deberían tenerlo Si lo tiene Deberían de estudiarlo Y si corresponde Ponerle la sanción Que sea Pues bien Y si no Se habla al final No se habla al principio No se sabe sin Sin saber nada Se molesta Porque sale en la tele Porque sale en todos los medios Se molestan Se adelanta Y habla Y opina Y luego tiene que recoger velas Porque como tú has dicho antes A veces es consejera Como el consejero Hoy en un Twitter También dice que espera Que la Unión Deportiva de Medina Mueva ficha Si es que mal Entonces Pero es que yo creo Que no Que la Unión Deportiva de Medina Lo que está haciendo Desde el punto de vista Disciplinario Es anteponer Los intereses deportivos A esto Y debe ser La ciudad autónoma Como propietaria del club La que diga Señores Estos son Responsables De una acción Antiestética Estoy siendo generoso Insisto Que lo que se me pasa Por la cabeza Es mucho más que eso Y usted Señor Unión Deportiva de Medina Le voy a descontar De la subvención Y usted se lo va a descontar De los jugadores Por 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 Pero si es que Si la ciudad autónoma El club está defendiendo Sus intereses deportivos Si me parece Pero es que El interés deportivo No lo puede defender Porque no tiene Ni previsión Ni planificación De la temporada Un ejemplo Dominique El último que han traído Usted cree que a esta altura Un club se le ocurre Traer a alguien Para probarlo una semana ¿En qué mundo viví? Con 30 años ¿Esto qué es? Con 30 ¿Entonces dónde estamos? Eso lo tenía que haber tenido Hace mucho tiempo Porque sabía que Ya se iba Desde antes de la Copa del Rey Porque lo invitaron a salir Eso lo sirve claro Y lo que quieran vender La moto Que se la vendan a otro Nosotros no lo vamos a vender Y además lo puedo hasta demostrar Lo que pasa es que Que además Tenemos WhatsApp Que tú bien sabes Sí, yo lo he visto Donde se señalan algunas cosas Sí, yo lo he visto ¿Vale? Pero para no perjudicar a nadie No lo queremos sacar Sinceramente No, no Pero si es que Al momento Se saca Pero es que Es que es más Es que es más Mira Estamos hablando Dos futbolistas Mira Uno Pero vamos al lío Después ni siquiera hablamos De los futbolistas Vamos al lío El que está hablando Del lío Claro Es que son los dos futbolistas Uno que lleva Media temporada Sin jugar en el Murcia Ya lo aclararemos En el apartado deportivo Si quiere Y el otro Aquí está aquí En un temporado Nadie lo discute Nadie lo discute Nadie lo dice La gente del fútbol Habla Que tiene un gerente Que cuando gana Cuando pierde el gerente Y cuando gana Es directo deportivo Bueno, para ver si Otro día Una clara Y una clara también Si le van a renovar el contrato Que este año parece ser Que se le acaba Esto es responsabilidad Del presidente Porque no existe directiva Aquí lo único que hable Pero tu opinión Acerca Tú que crees Que deberías Ya que tú Pones la carga De la culpa En la junta directiva ¿Qué tenían que haber hecho Con estos dos Haber analizado Y estudiado el vídeo Pero si le quieren analizar Y estudiar Pero vamos a ver Y si existe Un reglamento Si no lo ponen Grande de otro realizador Es que hace falta Estudiar algo En ese vídeo Vale, perfecto Bueno Antes de hablar Haberse reunido con su junta Haber pedido la opinión De su directiva Y después tomó una decisión Y si esa decisión Implica Aplicar el reglamento Disciplinario Si es que lo tienen Es que yo no sé Yo tampoco Si es que lo tienen No lo sé Si es que lo tienen Aplicar el reglamento Y si no lo tienen Tomar medidas Medidas serias porque Hay una razón De peso Sobre todo eso Que es que en la camiseta Pone medidas Y no se ha dejado Tirar a todos Eso es la mía Eso estaban en la playa Haciendo un partido allí Cuando el Julio Poca Pena Te acuerdas allí En la planada de San Lorenzo Mira Yo Yo Simplemente Yo creo Por encima De lo que Te estaba diciendo Que aquí en ningún momento Hemos dicho que echen a nadie Yo creo Que bueno Hecho como tú Díganme No lo he hecho Tú lo suspendes Un partido Vale Me parece Una multa Me parecería Aquí El otro día Me dijeron La segunda división B Es propiedad Por llamarle de algún modo De la Real Federación Española A mí me han dicho Que si fuese de la Liga De Fútbol Profesional La Liga tendría que actuar De oficio Evidentemente La Liga Federación Puede actuar de oficio No obstante Creo que para la próxima temporada Ha dicho El presidente De la Real Federación Española Como tú bien has dicho El señor presidente Y su junta directiva O su mini junta directiva Está interponiendo Los intereses deportivos Que estamos a punto De poder Meternos En una liguilla De ascenso Que parece ser Que es el objetivo Que ellos han marcado Pero Por encima de eso Que yo veo muy bien Que ellos miren eso Y yo evidentemente No vería bien Que ahora mismo Ser tan drástico Como tú dices Vamos a echarlo Bueno Yo no he dicho Vamos a echarlo Tú lo has comentado Pero yo digo No, no, perdóname Yo digo Que la ciudad autónoma Lo que debe hacer Es actuar Para que no haya errores Y De vengarle Una cantidad económica Eso aparte A la ciudad Al club Como una especie De multa Bueno, muy bien Si yo estoy perfecto Pero mira Por encima de todo eso Es que los daños Que han causado Los daños que han causado Son tan Prácticamente ya Tú muchas veces Tú hablas aquí Del tema Efecto De lo que es La promoción A la imagen No El coste por impacto El coste por impacto Me estarás conmigo Que el coste por impacto Valdría Una millonada Valdría No habría dinero No habría dinero Para pagar No, o sea Que usted está hablando En broma No, no, sí Esos minutos de televisión Esos comentarios Yo nada más mirando Yo digo Pero vale A lo negativo A cómo Yo te digo Lo que valdría El coste Pues fíjate tú Cómo nos quedan Cómo nos quedan Los comentarios Del tío De casi llamarnos De una ciudad De narcos O en la resistencia En la resistencia Casi llega Decirlo Casi llega Sí Son muy hábiles Uno de los Uno de los De los periodistas De más peso deportivo En este país Abre el programa suyo Abre el programa suyo Diciendo que ha sido Una De la más lamentable Que ha visto En los últimos En su vida Tiempos Y abre el larguero Igual por la noche El larguero El espor El as El marca Y todavía tenemos Que aguantar Directivos de ese club Diciendo Que no metamos Mierda Perdón Perdón Yo he tenido Mucho Perdón Y se lo voy a decir Lo voy a decir Para que lo entienda Mierda Mierda La han metido Esos dos jugadores Que llevan el escudo Del Melilla aquí Esos son los únicos Que han metido Mierda Y son los únicos Todo el mundo Tiene derecho a opinar Y a sentirse Por ejemplo Has dicho tú Un comentario De la señora Conde Donde evidentemente Lo ha expresado Muy claramente Libertad Repito La única mierda Si hay alguien Que aquí Que ha metido Mierda Porque nosotros No queremos colgar A ningún jugador De un palo De una vela Como también elío Por aquí No, no, no Ellos son los Que no han colgado A toda la afición Y a todo el fútbol Merillense Aguantando 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 Estos días Que tengamos Que salir En todos los medios De comunicación De este país Escritos Hablados Y lo que más Mejor de todavía Hasta en los de humor Hasta en los de humor Hemos salido Esos son los que han metido Mierda Esos dos chicos Mejor o peor Y después Y después Y termino Mira Lo de Belpena Su aclaración Me parece Hasta factible El hombre Pide disculpas Se ha equivocado E entiende Que tal Pero lo de Sufia Es que tú Escuchas Sufia Si tú Ves El comunicado Entre comillas Que manda Que pone Es llama indignante Porque empieza Diciendo Que esto es Una cosa Típica De Melilla Ahora resulta Que nuestros niños Cuando terminan De entrenar Se toman Rap Tú Cuando sales De aquí Tomas rap Yo Mi abuelo Mi abuelo Pero no en Melilla Pero en Melilla Pero en Melilla Aquí abajo Lo pone Aquí le llamaban Taba Pero no sé Tú lo tienes Por ahí Lo que dice Él dice Que es que Aquí abajo Es una cosa Típica No Eso ya resiste Vale Y después ya Para terminar De todo lo terminado El chaval Termina diciendo Que nos centremos En el fútbol Y que nos dejemos De tonterías Perdona ¿Esto una tontería? No ¿Esto una tontería Que hemos salido En todo el país? Para nada Mira Creo que está Por dicho Algo que añadir Y cerramos este tema Tengo aquí Dice que era Leo Lelo, Lelo Por favor Lelo, Lelo Que es que De verdad Celebración Imitábamos algo típico De aquí abajo El tabaco es mi fado Taba o rafel Algo que Ever No conocía Y le llamó la atención Nada más Si en algún momento Ha podido aparecer Lo contrario Pedimos perdón Pero a partir de ahora Nos centramos únicamente En el Lucan Y no en estas tonterías Y yo quiero decir Una cosa ¡Tontería! ¡Tontería! Hemos tenido Una dirección deportiva En condiciones Al margen de esto De esta barbaridad Este futbolista No hubiera venido A la Unión Deportiva Melilla Porque Hay informes Maravillosos Y fantásticos Y voy a poner Un ejemplo muy claro Viene del Almería B Que curioso A la Unión Deportiva Melilla ¿Quién es listo Que lo ha traído? Cuando los buenos El domingo pasado Jugaron algunos Con el Almería A Que en segunda No, no en campo deportivo Con algunos chavales Con algún chaval ¿Vale? Bueno señores Se nos va consumiendo el tiempo Derrota No sé si esperada O inesperada Contra el Cantagena El Cantagena Ya se ha disparado Está a 10 puntos De la Unión Deportiva Melilla Con lo cual Vamos a ser realistas O sea El primer provecho Ya no lo vamos a coger Ni en sueño Vamos al campo De Lucas Murcia Complicado 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 Pero bueno El partido jugar La pregunta es ¿Tenemos amarrado El plio? ¿O está complicita? Mi pregunta es ¿Todo esta mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué tiene que ver ahora? Toda esta mierda No, perdón Toda esta mierda Va a afectar Al equipo Espero y deseo que no Eso es lo que esperamos todos Pero el pesito Va a pesar El lado Es que va a tratado Yo lo habría dicho El presidente De anteponerlo Intereses deportivos A cualquier tipo Porque nos digan Porque nos digan Una vez por todas Que nos digan Una vez por todas Lo que se ha recadado Que nos lo diga Por favor Pero vamos al día Que nos lo digan Aunque los aficionados Quieren saber vuestra opinión Eso lo quieren saber Los aficionados Eso también Bueno eso Y además Vale Quieren conocer vuestra opinión Que sabéis de lo que estáis hablando Si en el cuarto puesto Si tenemos razones Para preocuparnos O si podemos Llevo la día Diciendo Que el equipo físicamente Anda mal Sin centro del campo Mercado de invierno Lo han hecho Peor imposible Pero todo esto Que forma parte De la dirección deportiva Tiene un nombre Y es Luis Carrión Luis Carrión Está dando mucho mandazo Se le ha ido El vestuario de las manos Porque tiene gente Muy cabreada Por el tema Del mercado de invierno Y ya lo dijimos La semana pasada Y encima escribiendo Guance Que después Le he dado un dato técnico Yo vengo diciendo Todos los lunes En la resaca Que él es el responsable Y el césped no Es disculpa Porque en la condomina En la condomina Van a jugar un buen césped ¿Vale? A ver si puedes desarrollar Pero claro El Ucan Murcia Y el Murcia Juegan en el mismo campo No, no Uno en la condomina Y el otro en la nueva condomina Ah, eso es el campo El Murcia Está jugando Creo que la nueva condomina Y el Ucan en la condomina El caso Que cualquiera De los dos césped Están en muy buenas condiciones Pero si no tiene El centro del campo Y encima Y esto sí que es un dato Muy técnico Que está utilizando Lo que te he preguntado De las traducciones Si estamos cogeos con pinzas Estamos totalmente cogeos con pinzas Que nos está pisando Que tenemos los mismos puntos Que el San Fernando Que el Recreativo de Huelva Vamos a ver Que le sacábamos Hace una jornada Diez Al cuarto Al quinto ¿Vale? Y estamos los cuartos A dos puntos Del tercero Pero es que el quinto Tiene los mismos puntos Con el Deporte de América Por cierto El San Fernando 500.000 euros Como mucho un equipo Hasta dos millones de euros Nos están pintando la cara Pero todo esto Es por la mala planificación Mala previsión Y sobre todo Un técnico Que no sabe lo que juega De verdad Sinceramente Ha utilizado jugadores Recién salido de una lesión Lo ha puesto Son vueltas lesiones Etcétera Etcétera Ha permitido Que se destroce El centro del campo En el mercado invierno Y ahora Lo del domingo Es de verdad Para tener una charla Muy seria Con ese señor Es decir Que está sin este convenio Por lo visto Por lo visto Por lo que a mí me cuenta El presidente Y me lo ha contado El presidente Y esto se lo digo a usted Bueno, me lo ha contado él No me lo ha inventado Cuando termina el partido El presidente Le dice al entrenador Oye ¿Tenéis previsto Un plan? Va al segundo tiempo Le dice Mira, le dijimos Exactamente Él me explica A un jugador Que no tenía que subir El carrillo Que yo no entiendo tanto Mira, todo lo que hizo Cartagena Se lo habíamos dicho A los jugadores En la caseta Que los jugadores No lo hicieron Pues mira, por ejemplo Está utilizando Un lateral derecho Que no sube la banda Al anterior del mercado invierno Por cierto Seis meses sin jugar Porque no tenía ficha Con el Huelva Está jugando Y da pena ¿Vale? El Chacra Lo siento Lleva varios partidos No porque lo pusiera Y lo sacrificara Al centro del campo Que ahí No lo voy a criticar Pero jugando En defensa central Deja muchísimo que desear Teniendo otro en el banquillo Este domingo Tiene otro problema Allí más no juega Por acumulación de tarjetas ¿A quién va a poner En el lateral izquierdo? ¿A Ramón? Porque a cualquiera le vale ¿A qué cambia? ¿Por qué los vestuarios Ya no creen? ¿Por qué los vestuarios No creen? Yo diría que Los jugadores del Merilla De verdad Que os lo digo Como un consejo Dedicándome Al mundo este Que me dedico No hagáis vuestras críticas Del vestuario en WhatsApp Que se lo indiquen Que cobran Que estás por todos lados Que hay muchas cosas Ramón Estamos cogidos con pinzas Tenemos El primer puesto Está absolutamente descartado ¿Tenemos alguna posibilidad? Yo siempre lo dije La otra semana aquí Que a mí La única opción posible Del Merilla Era ser campeón Pero eso está A 10 puntos Pero ahora mismo Pero ahora mismo Evidentemente Ya prácticamente Tenía que pasar muchas cosas Tenía que pasar muchas cosas Para que pudiéramos alcanzar El premio gordo Que el premio gordo Ser campeón Que nos darían Esas más opciones Claro que estamos Coja con pinzas No hay que ser muy tonto Ni que ser muy listo Dándote cuenta De que hemos perdido Una ventaja prácticamente De algún equipo De 14 puntos Que es donde rondábamos A prácticamente A tenerlo ahí Yo de San Fernando Es el equipo Que más dudas tengo Porque como bien Ha dicho Ángel Un equipo Que tiene un presupuesto Mucho más corto De todos los que están Ahí arriba Es un equipo Que creo que Uno de los que está Dando la sorpresa En el campeonato Y yo creo que va a ser El más irregular De todos los que hay ahí Incluido el Merida Que evidentemente Está demostrando Que está siendo Bastante irregular Por la cantidad De puntos que hemos perdido Y por la ventaja Tan grande que teníamos El San Fernando Está con nosotros Ya pegado ahí Peligro, peligro No sé Inicia que viene En una carrera de sprint Pero yo creo que no va a llegar La balona La balona Creo que se va a quedar ahí Estamos prácticamente A 10 puntos De diferencia Bueno, entonces estamos A 8 Bueno, bueno 8 puntos Cuidado, cuidado Cuidado Ojo, ojo Estamos tranquilos Y termino Estamos tranquilos Siempre Que queremos Que la Unión Deportiva Merida Haga algo positivo En UCAM Como la Unión Deportiva Merida No saque Un resultado positivo Y cuando me refiero Positivo ya te digo O a ganar O a empatar Mira que me conformo ya Con el ganar O empatar Hasta empatar Como el Merida No gana en Murcia Cuidado, eh Cuidado que los lobos De atrás Van a querer ya Decir Cuidado que puede ser La muestra No entiendo así Viendo a la Unión Deportiva Merida Y ha sido Muy duro Muy duro Verte Verte reflejado En todas estas cosas Ángel Y luego La jornada El partido De los cuatro Primeros de cabeza El más duro El de la Unión Deportiva Merida Sin duda Que se enfrenta De la Unión Deportiva Pero los demás Son bastante más equibres El Cantagena Con el Sevilla Atlético Bueno, después Se tendrá que enfrentar El Cantagena Lucas Y el otro Sí, sí Pero digo Esta jornada Esta jornada La Unión Deportiva Está pasando La Unión Deportiva Ahora ¿No? Ojo ¿Vale? Ojo Imagínate Imagínate Que la Unión Deportiva Merida Empate En Campo De Lucas Yo me cuento Ya me está Fernando Que va a jugar Contra Elegido Elegido Es el antepenúltimo ¿Vale? San Fernando Lo puede adelantar Claro que nos puede adelantar Lo que no sea Ganar el Merida Al quinto puesto Ganando San Fernando O empatando Claro Si no ganan Un Deportiva Es decir Pero a pesar de todo eso Yo creo que sí lo hacen Con criterio Si el entrador Se pone serio Saca a quien tiene que sacar Pone orden Personalidad Rectifica Las cosas que le venimos diciendo Que no es nada del otro mundo Ni lo insultamos Ni lo queremos matar No, no, no Que no matamos a nadie Que cambie Y si un futbolista no funciona Que no le mire De donde venga Que saque el que tenga que sacar Bueno Pero hay una cosita Pero muy brevemente Lo pido por favor Bueno No hemos dejado fuera Los premios del Merida Deporte La semana que viene Otro día Que el Merida Turismo Deporte Que ha patrocinado A Tres Meridencias Que me parece fenomenal Pero tiene su profesión Se ha olvidado De Josep Cadur Campeón del mundo Profesional Y no la Y no la han ayudado Y sobre todo Felicitar A la atleta española A los españoles Por las medallas Conseguidas en el último Europeo de atletismo Muy bien Muchísimas gracias Gracias Ángel Muchísimas gracias Ramón Nos vemos la semana que viene Ustedes Buenas noches Decirles que no se vayan Nos vamos a publicidad Y a vuelta de pausa Continuamos aquí Hablándoles de educación Con Sergio Ramírez Publicidad Y enseguida continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!